Un feliz día del maestro, a todos nuestros docentes en Colombia en especial, a nuestros docentes de Minariño, docentes que con su tenacidad, abnegación y dedicación, pero en una educación de calidad en nuestros territorios, han demostrado un trabajo y una dedicación impresionante para con nuestros niños, no sólo en su formación como estudiantes, sino mejorando la calidad de vida, tanto de nuestros estudiantes como de sus familias. Mil y mil gracias en estos momentos por ese trabajo que han demostrado en nuestros territorios. Vamos a conceder una jornada lúdico-pedagógica para nuestros docentes, que conjuntamente con directivos docentes, poder coordinar en los próximos días, este día que es tan importante para la gobernación de Minariño como para su Secretaría de Educación.